Bueno, muy buenas tardes a todos. Como han dicho ya Rafael en la sesión previa, vamos fatal de tiempo, con lo cual yo no voy a ser quien le robe a los protagonistas de esta mesa el tiempo tan preciado. Soy Elena Cabrero, soy neuropsicóloga del Centro de Referencia de Alzheimer de Salamanca y estoy moderando la mesa en lugar de María González Ingelmo por los motivos que ya han expuesto previamente. Como sabéis, esta mesa está destinada a presentar los trabajos que han sido seleccionados previamente por el Comité Científico del Encuentro y para ello contamos con las cuatro personas que aquí me acompañan, que os voy a presentar directamente ya y que va a ser por orden de intervención. La primera de las comunicaciones la realizará Javier Gómez Pilar, del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid. El estudio lleva por título Evaluación del entrenamiento neurocognitivo mediante una interfaz hombre-ordenador basada en ritmos sensoriomotores. Mejoras en funciones cognitivas relacionadas con el envejecimiento. Bueno, muchas gracias por la introducción. Como ya he explicado, voy a presentar un trabajo en el cual tratamos de evaluar los cambios cognitivos que se producían en personas mayores de 60 años cuando se les aplicaba un entrenamiento neurocognitivo, quizá no es la mejor traducción del inglés, en inglés es neurofeedback training, cuando se les aplicaba por medio de una interfaz cerebro-ordenador. Bueno, un pequeño índice de contenidos. En primer lugar, hablaré de una pequeña introducción en la que introduciré diferentes conceptos, como el que acabo de mencionar, entrenamiento neurocognitivo o neurofeedback training. A continuación, hablaré de lo que es una interfaz cerebro-ordenador para exponer las principales hipótesis y objetivos de este estudio. Continuaré con los materiales y métodos, hablaré del diseño experimental general, de la población que se ha utilizado, que ha seguido este estudio, de las diferentes tareas de entrenamiento seguidas y, por último, un análisis estadístico de los resultados, para exponer a continuación los resultados y, finalmente, hacer una pequeña discusión y conclusiones del estudio. Para comenzar, lo que es el entrenamiento neurocognitivo, o mejor del inglés, neurofeedback training o NFT, es un tipo de biofeedback en el cual el usuario lo que trata es de, por medio de un feedback continuo, de aprender a controlar su propia actividad cerebral. En este caso, la actividad registrada mediante el electroencefalograma. Ha tenido diversos usos en diversas patologías, como puede ser la epilepsia, depresión, insomnio o deficiencia de atención, entre otras. Sin embargo, en este estudio lo que queríamos hacer era destinarlo a la población mayor de 60 años, ya que sabemos que tenemos una sociedad cada vez más envejecida y, además, el NFT, el neurofeedback training, era un campo relativamente novedoso. Por tanto, en estudios anteriores, mientras que se ha estudiado para diferentes patologías y se centraba en estudiar los cambios principalmente producidos en el electroencefalograma, nosotros lo que hemos tratado de hacer es ver si sería útil en personas mayores y, más que mirar los cambios en el electroencefalograma, observar si había cambios neurocognitivos observables. Por otro lado, todo este entrenamiento lo hemos llegado a cabo mediante un interfaz cerebro-ordenador o Brain Computer Interface, BCI, que lo que trata es de monitorizar la actividad cerebral y traducirla en comandos de control de un dispositivo. Ha tenido diversos usos, desde que ya en el 79 se empezaron a hacer cosas de estas, desde rehabilitación, sobre todo rehabilitación motora, hasta apoyo con personas con discapacidad. Por ejemplo, una relativamente conocida es el uso de este tipo del electroencefalograma para, por ejemplo, conducir una silla de ruedas. Incluso más reciente se está empezando a aplicar a videojuegos para controlar avatares, etc. Aquí podemos ver un usuario real de este estudio con el típico gorro de electroencefalografía puesto con sus electrodos para registrar la actividad cerebral. Abajo vemos un amplificador, que es el que va a amplificar esta señal cerebral y un ordenador, al tras del todo, que es el que va a procesar la señal en tiempo real para suministrar una realimentación al usuario en la pantalla que tiene delante. Por tanto, las hipótesis de partida de este estudio es que queríamos ver si una estimulación endógena repetitiva de la actividad cerebral en ciertas áreas corticales se traducía en un cambio en la plasticidad cerebral en personas mayores de 60 años y ver si esos cambios en la plasticidad cerebral se traducían también en cambios cognitivos. Todo esto procede de indicios previos, de anteriores estudios de la literatura, en el cual ya se ha visto cómo el entrenamiento neurocognitivo produce cambios, por lo menos a corto plazo, en el electroencefalograma y, además, influye en diversas tareas cognitivas, como pueden ser en habilidades de rotación mental o en memoria de trabajo semántico. Además, también sabemos que los cambios en la plasticidad cerebral están muy relacionados con el proceso del envejecimiento. Por tanto, lo que queremos ver es, el objetivo principal del estudio es desarrollar un entrenamiento neurocognitivo basado en Brain Computer Interface para evaluar la influencia de este entrenamiento en personas mayores de 60 años. El diseño experimental del estudio, en general, consiste, en primer lugar, una línea principal por arriba en la que podríamos decir que es un grupo experimental, luego diré los sujetos que son, que van a realizar tres pasos. En primer lugar, un test neuropsicológico, o test de Luria, un test neuropsicológico de adultos de Luria. A continuación, van a realizar el entrenamiento neurocognitivo durante cinco semanas, cinco sesiones, una por semana, y, posteriormente, vuelven a realizar otra vez este test neurocognitivo. Paralelamente a ello, un grupo de control, para así poder ponderar si realmente ha habido cambios o no, con otro grupo de control que va a realizar estos dos mismos test, pero sin realizar el entrenamiento neurocognitivo entre medias. Y, por último, todos estos datos se van a analizar de forma estadística. La población de bajo estudio consistió en 63 sujetos, en concreto 32 del grupo de control, 31 del grupo experimental, y se trató de que las edades y el sexo estuvieran pareados entre ellos para que no hubiera diferencias significativas entre ellos. Los registros de electroencefalogramas se registraron en los canales que podéis ver ahí, son canales típicos para registrar actividades en seromotoria, principalmente alrededor, como vemos, de la línea central cerebral, alrededor, sobre todo, de C3 y C4. Y, bueno, algunos detalles técnicos, como que se utilizaron diferentes filtrados paso-banda y de eliminación de frecuente de red, una frecuencia de mostrero de 256 Hz, y todo esto se apoyó mediante el software de libre distribución llamado BCI 2000. Voy a explicar rápidamente, porque luego voy a poner un pequeño vídeo, en qué consistieron las tareas de NFT, las tareas de entrenamiento. En primer lugar, decir que, como ya he dicho, hubo cinco sesiones, una por semana, donde la principal tarea que tienen que realizar los usuarios es tareas de imaginación motora. ¿En qué consiste? Únicamente tienen que hacer, mejor dicho, pensar, sin realizar ningún movimiento, movimientos de la mano izquierda o de la mano derecha. Con esto, controlarán un cursor o controlarán diferentes cosas de una pantalla o de un ordenador. También, incrustadas en estas tareas, hay pequeñas, pero muy pequeñas, actividades de memorización o de relación lógica simple. En concreto, hay cinco tareas distintas, distribuidas en las cinco sesiones, como veis a continuación. Bueno, como podéis ver, al principio hay más tareas de tipo 1, es la más sencilla, es para que los usuarios aprendan a controlar su propia actividad cerebral y, a medida que va pasando, hay más tareas tipo 2, 3, 4 y 5, que son ligeramente más complicadas. Voy a explicar rápidamente estos cinco tipos de tareas. En primer lugar, la NFT tipo 1, la primera de las tareas, que consistía en que al usuario le aparece o bien una puerta o bien una ventana en la pantalla del ordenador. Si le aparecía una puerta, se les pedía que imaginaran, sin realizar, movimientos de la mano derecha. Lo imaginaban y, si lo hacían correctamente, modulaban su actividad cerebral, consiguiendo que la realimentación se mostrara en forma de la puerta se abre. Lo mismo, pero en el caso de la mano izquierda, con una ventana. Esto es la primera de las tareas, la más simple para aprender a controlar su actividad cerebral. A medida que vamos pasando, la tarea se complica poco a poco. Por ejemplo, en la tarea tipo 2, lo que vemos es, por ejemplo, en las tres imágenes superiores, vemos un ítem de una persona y lo que tendrá que hacer es llevarla, en este caso, hacia la casa. Si se imagina, en este caso, se tendrá que imaginar movimientos de la mano derecha, conseguirá llevar el ítem hasta su objetivo. Lo mismo con las tres figuras inferiores, donde deberá llevar el pantalón hasta el armario. Esto parece que imaginarse movimientos de las manos parece tarea sencilla, pero la verdad que conseguirlo y aprender a modular realmente tu actividad cerebral puede ser en ciertos casos complicado. Incluso después de tres o cuatro sesiones de más de una hora cada una, costarles todavía bastante llegar a controlarlo. En la tarea tipo 3, es muy similar a la anterior, pero en este caso tienen una pequeña relación lógica. Es decir, por ejemplo, en la figura superior hay una camisa y tienen que saber que tienen que llevarla al armario. Y en el caso inferior, imaginarse movimientos de la mano izquierda para llevar el pescado hasta el frigorífico y no hasta el armario. La tarea tipo 4 es más parecida a un videojuego, en el cual se ve pequeño, es un caminante, un señor, andando por una carretera y le van apareciendo obstáculos, bien por un lado, bien por el otro. Lo que tiene que hacer es con el usuario, imaginar movimientos motores para ir esquivando obstáculos. Y por último, la última de las tareas, la tipo 5, tiene una pequeña tarea de memoria, en la cual primero van a aparecer en la pantalla del ordenador dos imágenes, en este caso, por ejemplo, un cuadrado y un triángulo. Desaparecen y aparecen dos nuevas. Bueno, dos nuevas no, realmente una es repetida, así que aparecía en la imagen anterior, en este caso el cuadrado, y lo que deberán hacer es llevar la bolita que vemos aquí, mediante imaginación de movimientos motores, la bolita hacia el elemento repetido. Vamos a ver un pequeño vídeo, en el cual resume un poquito estas tareas de las que os he comentado. Bueno, este es el equipo utilizado, lo que os he comentado antes, el gorro con el gel, con el amplificador al fondo. Aquí hay que poner un gel conductor a cada uno de los electrodos, para mejorar la conductancia y que así se pueda registrar bien la señal de electroencefalograma. Los canales de electroencefalograma utilizados, principalmente alrededor de C3 y C4. Esta es la señal en tiempo real del electroencefalograma de una usuaria real, que va a utilizar a continuación el dispositivo. Bueno, y lo que van a aparecer a continuación son las cinco tareas que os he estado comentando antes. Ya, como os he dicho, basadas en imaginación de movimientos de las manos. Por ejemplo, en este caso, la primera de las tareas va a aparecer una puerta, se tiene que imaginar movimientos de la mano derecha, y si lo hace correctamente, la puerta se abre. En las tareas tipo 2, vemos que aparece, en este caso, un pantalón, y si realiza bien la imaginación motora, se concentra bien del movimiento de la mano derecha, conseguirá llevarlo. En este caso, con movimientos de la mano izquierda, debería llevar el pantalón hacia el armario. La tarea tipo 4, que lo que tiene que hacer es esquivar el obstáculo, que en este caso le va a aparecer por la de la izquierda, moviéndose hacia la derecha. La última de las tareas, un pentágono, una flecha azul, se repite el pentágono, luego tiene que llevar la bolita hacia la izquierda, con imaginación motora de la mano izquierda. Muy bien, lo paro, sigo con la presentación. Bueno, una vez que se ha hecho este entrenamiento, como ya os he comentado antes, se hace un test de Luria, se hace uno antes y otro después del entrenamiento. El test de Luria, en lo que consiste, es en la evaluación principalmente de cinco áreas cognitivas, visoespacial, lenguaje oral, memoria inteligente, y atención, cada una de ellas divididas en diferentes subcategorías. Una vez obtenido todas estas puntuaciones, tanto para el grupo experimental antes y después del entrenamiento, tanto como para el grupo de control, pero sin realizar el entrenamiento, se le observa a ver si había diferencias significativas entre los pretes y los postes, cuando se analiza intergrupo mediante Matt Whitney, y intergrupo mediante Wilcox. Vamos a ver ya un poco los resultados. A la izquierda podéis ver el grupo de control. Las puntuaciones del pretes y del postes están prácticamente solapadas, como era de esperar, no han hecho ningún entrenamiento, y por lo tanto la línea Granat y la línea azul están prácticamente solapadas en todas las áreas cognitivas evaluadas. Esto era de esperar. Sin embargo, por la derecha, que vemos el grupo experimental, vemos como en prácticamente todas las áreas cognitivas evaluadas hay un incremento, prácticamente únicamente en control de atención, arriba de la izquierda, es como es en el único que vemos que no ha habido incrementos, pero en los demás, en el postes, ha habido en todos incremento de la puntuación en el test de Luria. Lo que ahora queríamos ver es si estos incrementos de puntuación eran significativos o no. Mediante un análisis estadístico, lo que muestra algunos de los resultados obtenidos, vemos, por ejemplo, a la izquierda vemos todas las características cognitivas evaluadas. En la columna central, donde se titula NFT versus control, pre versus pre, lo que observamos es las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control antes de realizar el entrenamiento. Vemos que no hay diferencias en ninguna de ellas, lo cual significa que partimos de una población experimental y control muy similar cognitivamente entre ellas. Cuando analizamos las diferencias significativas en el incremento del grupo de control entre el post y el pre-test, vemos que tampoco hay diferencia, algo bastante esperable, puesto que no han realizado entrenamiento y además veíamos en el gráfico anterior que prácticamente estaban solapadas, los dos gráficos radiales. Sin embargo, cuando vemos las diferencias en el grupo, los incrementos en el grupo experimental, vemos que prácticamente hay diferencias significativas en todas las áreas, menos en control de atención. Es decir, los incrementos, ha habido incrementos positivos y además significativos. Por último, y acabar, una breve discusión. Lo que hemos visto es que en el grupo de control, como era esperable, no ha habido cambios cognitivos, prácticamente han sido nulos. Sin embargo, en el grupo experimental, después de realizar este neurofeedback training, sí que ha habido cambios significativos en cuatro de las cinco áreas evaluadas, excepto en la atención. Y, por tanto, podemos concluir que el entrenamiento neurocognitivo por medio de un sistema Brain Computer Interface produce cambios en la puntuación del test de Luria en personas de mayores de 60 años y únicamente utilizando cinco sesiones. Hay estudios similares que realizan entrenamiento neurocognitivo, pero no utilizan, por ejemplo, Brain Computer Interface y necesitan hasta 30 sesiones. Hay algunos estudios que lo necesitan. No es de mayores de 60 años, pero necesitan 30 sesiones para conseguir cambios significativos en diversas áreas conductuales. Las limitaciones del estudio, que somos conscientes de ellas. Por ejemplo, para generalizar los resultados, sería conveniente aumentar la población, aunque 63 ya es una muestra aceptable. También deberíamos apoyar las evidencias neurocognitivas observadas con cambios en el electroencefalograma. Estamos en ello. Puedo adelantar que sí que estamos encontrando diferencias significativas en diferentes áreas de potencia. Y, además, es recomendable utilizar un grupo de control activo. Es decir, un grupo de control que no realice entrenamiento neurocognitivo tal como lo están haciendo aquí, pero que sí que realice otras tareas, por ejemplo, un más clásico, a lo mejor, Brain Training, de manera que se puedan observar si hay diferencias entre ese tipo de entrenamiento cognitivo y este otro. Como trabajo futuro, queremos aumentar la población de bajo estudio, queremos estudiar las bandas espectrales del electroencefalograma, a ver si hay cambios significativos o no. Y algo muy importante es ver si estas mejoras, esto prácticamente yo no conozco ningún estudio que se haya hecho, es ver si estas mejoras cognitivas debidas al neurofeedback training se mantienen en el tiempo. Es decir, son algo circunstancial, algo que solamente se evalúa justo después del entrenamiento, o es algo que dura y que puede ser útil, por tanto, a personas mayores de 60 años. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos